Grupo de Oro Presenta Grupo de Oro Los jóvenes y los mismos jóvenes Adopten patrones de seguimiento De mucho más respeto a las personas De tolerancia De entendimiento de los otros Y de la no descalificación Lo anterior lo declaró luego de inaugurar La decima quinta edición del programa Se orienta En donde se espera una asistencia superior A 15 mil estudiantes próximos a ingresar Al nivel bachillerato Con imágenes de Lopoldo Hernández E información de Sara Galeote Agencia Cuadratin Agencia Mexicana de Información y Análisis Agencia Mexicana de Información y Análisis Por ahí Agencia Mexicana de Información y Análisis 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 Gracias.